La Diplomatura en Participación Política y Democracia, Retos y Perspectivas, es una propuesta que busca contribuir a fortalecer la participación política y ciudadana en un contexto de crisis. Busca conjugar elementos del análisis político y de la gestión pública para, de esa manera, animar alternativas creativas para enfrentar los desafíos de la democracia en este siglo XXI, tanto pensando a nivel nacional como a nivel de América Latina. E invitamos a todos quienes participan en los partidos políticos, en organizaciones sociales, en organismos no gubernamentales, que estén interesados en reflexionar sobre su quehacer político y ciudadano y fortalecer su contribución a la sociedad a que se sumen a esta diplomatura, que es un espacio plural, que busca hacer dialogar distintos puntos de vista y animar la creatividad para, juntos y juntas, pensar alternativas para fortalecer la política democrática en Perú y América Latina. La Diplomatura en Gestión, Monitorío y Evaluación de Procesos Electorales va a enfocar sobre los aspectos más relevantes de los procesos electorales y de su gestión. Vamos a comenzar viendo las grandes normas, principios y políticas que están en el contenido de los procesos electorales y luego vamos a desarrollar en los tres módulos siguientes los temas relacionados a los aspectos institucionales de los procesos electorales, los aspectos técnicos de los procesos electorales y los procesos más críticos de los procesos electorales. Entonces, ese va a ser el contenido de esta diplomatura. Hacemos una invitación desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una universidad muy reconocida por su interés en el fortalecimiento continuo de la democracia. Ha lanzado esta diplomatura desde esa línea y, por lo tanto, se ha esforzado en juntar un grupo de especialistas y en definir un contenido que garantice a que los que se van a inscribir en esta diplomatura puedan, en primer lugar, puedan tener las capacidades para desempeñarse bien en esta área de trabajo que es tan importante para el país y, por otro lado, aportar al país un capital humano para desempeñarse en este campo tan crítico en el Perú de hoy. La diplomatura de inclusión, identidad y registro busca ser una respuesta a los problemas nacionales justamente en aquellos temas en donde nos preguntamos cómo un país como el Perú se encuentra inmerso en un proceso de modernización de la gestión pública y existen circunstancias que no posibilitan explicarnos por qué razón nos encontramos frente a fenómenos, por ejemplo, como la falta de existencia de una nación integrada o la falta de gobernabilidad o sostenibilidad de las instituciones de gobierno a razón de una gobernanza bastante pobre. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se quiere? Que las personas que participen de la diplomatura tengan un espacio de reflexión, de análisis y conocimiento respecto a qué entendemos por nación, qué sentimos los peruanos por nación, cuál es la visión del Estado como parte de toda una estructura orgánica respecto de su relación y prestación de servicios para con el ciudadano, sobre todo en aquellos espacios y lugares en donde el ciudadano no tiene una proximidad frente al Estado como aquellos ubicados en poblaciones vulnerables o aquellos en poblaciones alejadas de un centro de desarrollo. Y como parte de ello, también analizar cuáles son los mecanismos que no posibilitan actualmente dentro de las políticas públicas o las herramientas de gestión empleadas por el Estado esa inclusión del ciudadano y cómo debe ser la respuesta del Estado frente a un elemento fundamental que es el registro del hecho vital más importante que es el nacimiento. Están todos cordialmente invitados a participar en esta diplomatura de identidad, inclusión y registro en donde estaremos justosos de reflexionar en torno a estos tres temas y a una visión de modernidad en pleno siglo XXI en la cual los registros civiles del país tienen la necesidad de verse inmersos y planificar sus actividades de aquí a muy corto plazo. La diplomatura en religión y política es una propuesta de formación en competencias para que los bachilleres interesados en gestionar la diversidad religiosa en nuestro país así como promover el diálogo interreligioso y gestionar y diseñar y gestionar políticas públicas orientadas hacia la religión y la política puedan formarse y fortalecer sus capacidades. Es bien importante esta diplomatura porque el tema de la religión surge en este siglo XXI como un elemento fundamental donde diversas congregaciones religiosas están muy interesadas en ver espacios públicos, en participar en las políticas, en definir temas polémicos y conflictivos. La idea es cómo gestionamos esa diversidad y esos distintos intereses y para eso los profesionales debemos estar capacitados para enfrentar estos retos. Invitamos a todos aquellos interesados en los temas de religión y política a inscribirse en esta diplomatura. Es suficiente que tengan el grado de bachiller y con eso van a poder lograr un diplomado que les puede permitir además, si así lo desean, les puede permitir convalidar cursos para seguir estudios de maestría más adelante. Entonces están cordialmente invitados todos aquellos que les interesan estos temas de la diversidad religiosa, del diálogo interreligioso y de la gestión de políticas públicas con este enfoque de religión y política. ¡Gracias!